Yo he hablado con él y le he dicho que si este vídeo pasa los 25 mil me gusta en las primeras 24 horas vendrá para jugar una partida de 2 contra 2 conmigo que va a ser la primera partida que jueguemos juntos él con mi cuchillo y yo con el suyo. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin Geniales para Todos. Ayer me acosté a las 6 y media de la mañana y diré Joder, qué guapo, cómo se nota que la cuarentena se está yendo a la puta y ya se puede salir de fiesta. Ayer estuve con un niño de unos 20 días de vida hasta las 6 y media de la mañana porque el muy mamonazo, es mi hijo, te puedo decir lo que quiera, no quería dormir. Así que con el día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, son ya más de 20 días los que llevo sin dormir más de 4 horas seguidas. Y diréis, bueno, tampoco os falta tanto, a ver. Pruebalo, de verdad, échale cojones. Así que si en este vídeo de repente veis que en algún momento me quedo con la mirada perdida no os preocupéis, ¿vale? ¡Habéis! ¡Bienvenidos al nuevo vídeo! Quiero vacaciones, tío, o sea, de verdad, ¿dónde están las vacaciones? ¡Papate, mira! Bueno, como siempre, Skin Club en la descripción y mucho más importante, los directos de Twitch que últimamente le estamos dando mucha caña y se está pasando bastante gente de YouTube así que mejor mencionarlo por aquí No tengo Twitter, puedo decirlo más alto pero no más claro ¡No tengo Twitter! Llevo dos meses sin Twitter Seguidme en Instagram, es por donde habéis oído los directos Aunque tenéis la opción de darle al enlace que tenéis ahí abajo de Twitch darle a follow y activar la notificación de esta manera cuando empiece directo os llegan las notificaciones y decís, coño, quiero verlo Bueno, quería crear algo de hype con este vídeo pero es literalmente imposible porque ya habéis visto la miniatura y ya habéis visto el título tiene su lógica, ¿no? ¿Qué hype voy a hacer? A mí las skins de Counter Strike son algo que de siempre me han gustado bastante y siempre he tenido una especie de podium una especie de pedestal una especie de las skins que más me gustan y que siempre me habrían gustado tener Pues el bueno de Tarifa, más conocido como Ratifa últimamente en YouTube no sé por qué, ¿verdad, Fran? Consiguió hace unos cuantos días mi cuchillo favorito de Counter Strike La miniatura, no sé cuál es El título, tampoco, pero el cuchillo Es este, hermanos Mirad qué bestia El muy cerdo creo que le ha cambiado el nombre para otra ratilla No sé si va por mí, no sé el nombre que tenía previamente Tarifa, puede ser que te coja del cuello Y nos llevemos mejor Pues nada, hemos hecho un intercambio de cuchillos Le he cambiado el M9, Bayonetta, Esmeralda ¿Qué es este? Que por cierto, en el vídeo de mi inventario de 2020 que lo tenéis en el canal, buscarlo si queréis ver todas las skins que tenía Pues dije que costaba unos 5.000 dólares ¿Sabéis cuánto cuesta a día de hoy? En dos meses y medio 7.500 dólares Ha subido un 50% su valor Es de locos Y bueno, pues hemos hecho el cambio para una semana para grabarnos unos vídeos y enseñarlo porque yo personalmente quería tenerlo en mi inventario No está muy bien de flor, tiene un 0.05 Pero recordemos que es este cuchillo Tenemos un talón recién fabricado Doppler con esta track Zafiro Me parece espectacular Y por otro lado, por otro lado Quería mandar una apuesta para todos vosotros Ya sabéis qué tarifa tiene su grupo de amigos de Counter Yo tengo mi grupo de amigos de Counter Y nunca grabamos O sea, es muy complicado grabar fuera de ese ámbito No es que nos llevemos mal Es que cada uno tiene la cercanía Y pues eso, la facilidad de grabar con su grupo de amigos Pero yo he hablado con él Y le he dicho que si este vídeo pasa los 25.000 me gusta En las primeras 24 horas Vendrá para jugar una partida de 2 contra 2 conmigo Que va a ser la primera partida que juguemos juntos Él con mi cuchillo y yo con el suyo Ahora bien, vamos a ver la puta bestia En partida, quiero verlo A mí personalmente me encanta En este vídeo voy a subir a global Me cueste lo que me cueste Así que Good luck, my friend Oh, partidita Comienza la partida, chavales La partida en la que podemos subir a global Me mola Mapita de Inferno Me ha molado bastante el vídeo Y aquí tenemos la bestia De las bestias Ahora mismo lo habéis apagado Esperad que le dé el sol Esperad que se iluminen los colores Que vais a decir Dios, mirad esto Ahora decirme No, si es feo Bueno Vale, venga Yo ya Too long Ok Ok Vamos A 18 de vida, tío A 18 de vida Hello Follow me Follow me long Ok I flash Get with the flash And we pick Madre mía, tío Tengo la duda, macho De si le digo Con la flash Cuida con la flash ¿Qué hace, tío? No entiendo nada No te entiendo, tío No te entiendo ¿Por qué lo has hecho? Bueno, chavales Aprovechando estos 40 segundos Diréis ¿Es la primera partida? No Esto es lo que ha pasado En la primera partida Vale, bueno Dios, qué concentración Pick Pick long Good job Se la hemos marcado Como la Coca-Cola, tú ¡Ah! ¡28 en 2! Drop Drop Probable Good job, bro He has EVP The first one Thank you Can you drop me the EVP, please? ¡A chuparla! ¡A la venta el nabo! Bien 64 ¡Vamos! Nice, nice call Good job Me está haciendo medio carry Ya me jodería a mí Que me subieran en esta Pero bueno ¡Vamos! Good job, hate Me está haciendo carrito Behind, behind, behind Long Hostia, dependo de él, chaval Vamos, Giri Lo ha estado ¡Oh! Nice Me ha tocado un Giri, compañero Bastante molón Hemos ganado un poco apurados 9-7 Pero No me han subido a global ¿Qué ha pasado? ¿Hemos jugado algo más? ¡Sí, amigos! Hemos jugado una segunda partida En train ¿Dónde Ha ocurrido esto? Le he dado mocha a aquel Llevan mocha los dos ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pillando ratas kills! Mira qué presentimiento ¡Qué susto, chaval! ¡Qué susto! Vale, yo creo que está allí Bueno, tiene muy buena pinta la partida ¡Uf! All off ¡Vamos! ¡Flyin! Nice ¿Dónde está el último? No hay click Electric Red train Ok, you take Por favor ¡Ay, qué mala! ¡Oh, oh, oh! Nice dive No sé ni lo que digo Vale, la piña de rebote Y piqueamos Buenísima All off Vale, me lo he tomado con mucha calma Very low Nice GG, bro Nice to meet you Pues sí Sacada de trasto Monumental Humillando a la people Un resultado de locos Una partida de locos ¿Y qué pasa? Nada Me toca jugar la tercera Pues nada Vamos a sufrir Estrategia para esta ronda Voy a hacer algo muy básico Vamos a meter el fuego fuerte en corta Vamos a rushear apartamentos Sifteando Sin que nos oigan El fuego es bueno Piqueamos siempre No va a ser que haya algún perturbado Que lo suele haber Y ahora aguantamos aquí el pick Mientras avanzamos De momento no veo a nadie Short He's at me Just wait me Vale Pick Take Take the weapon What the fuck No entiendo la peña Que acaba la ronda Y se queda parado Guay Y ahora vamos a cambiar Estrategia Metemos el mismo fuego Pensarán lo mismo Nosotros aguantamos Va que mocha Hostia Estoy muy intratable Ahora mismo Después de grabar este vídeo Yo me voy para Twitch A reventar servidores Que por cierto No sé si habréis visto ya un vídeo Supongo que no Very low 99 in 6 Nice grenade Good job Middle Nice Nice bro Nice Sorry for the call No sé por qué no me callo Tío ¿Por qué no dejo jugar a la gente Tío Reportarme Tío La verdad es que Cuando juegas contra Akans En el fondo me da un poquito igual El jugar con M4 O con Ak Ahora esta ya sí que toca jugar un poquito Despacio Pillar algún pick No buenísimo tío 9-1-6-0 Si no me suben ya Yo ya dimito Os lo juro Les estamos poniendo la cara muy fina Les estamos pegando la del puto pulpo Es la típica partida Que te dicen Tío ¿Estás jugando una mayor o qué? Pues no No estoy jugando una mayor Estoy grabando para YouTube Y cada partida que pasa Son 10 minutos más Para grabar un vídeo Tío Oye 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 Good half 8-0 tío 8-0 Venga ya Anda Long or short Oye Go long Ok No one near Get lay ready El puto perfecta la mierda tío Porque soy una mierda de persona Let's go long Or short What do you want? No idea Wait, wait Ya Oh, sorry Nice GG Nice to meet you Chavales Solo os digo una cosa Si no me suben ahora mismo Yo plego Salgo por patas Os lo juro El cuchillo bestial Por cierto Que era la idea del vídeo Y una polla Y una polla No te creo Venga ya Hombre 25.000 me gusta Videocantarifano Bebo Adiós I run away 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 Gracias por ver el video.